Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Déjenme contarles, amigas, amigos, que a veces no nos damos cuenta, pero existe. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, que la electricidad e inclusive que la propia energía atómica. ¿Cuál es esa fuerza? ¿Cuál es esa fuerza más poderosa que está siempre de nuestro lado? Esa fuerza inigualable es tu voluntad, amiga, amigo, tu voluntad. En la medida que tú tengas una voluntad férrea, una voluntad fuerte, una voluntad muy propia, en esa medida lograrás todo aquello que tú te propongas. Es por eso que debemos de fortalecer nuestra voluntad, debemos de estar siempre atentos a fortalecer ese gran don que Dios nos dio y que se llama voluntad. La fuerza más poderosa que existe en el mundo, la voluntad del ser humano.